Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? ¿Todo bien? Pues estamos otra vez en Metal Gear 5, esta vez en el vídeo número 5. Estoy en la plataforma ya, por lo que yo entiendo... Ven para acá. No se puede ni matar ni interrogar, va a ser perfecto, pero sí se puede dejar inconsciente. Por lo que yo entiendo, cuando acabemos esta misión, podemos modificar un poquito lo que es la madre base, y ese color naranja lo podríamos cambiar también a otro color... Bueno, ya veremos las modificaciones que aquí nos dejan. Voy a darme una vueltita para ver cómo es la base madre, aunque no pueda entrar seguramente en ningún lado. Me están diciendo que entrena conmigo o enfrentate a mí o... Jefe, vale. No puedo entrar todavía por aquí. Genial, el juego está bastante guapo, yo sé que no ha avanzado mucho. Yo me pauso bastante, sobre todo porque tengo otros juegos que subir y no le estoy metiendo mucha caña a uno solo. Y entre los sketch y otras cosas... Es mucho... Por aquí no hay más nada. Puedo subir hasta arriba, me imagino del todo, pero no me interesa. Vamos a buscar a... Revolver ocelot... Perdón, disculpe usted, no quería tampoco yo reventarte. Bueno, ahí está ocelot. Pero vamos a... ¿Qué podríamos hacer? A ver qué nos dice. Ajá. Mmm, reclutamiento. Hablamos de reclutamiento. Vale. Esto es para reclutar personas. Tocará practicar. Vamos a ello. Bueno, yo sé que algunos de vosotros no sé cómo estáis viendo estos gameplays. Espero que me lo comentéis en... Ya sabéis. Vamos a reclutar a este. Ups. Perdónenme ahí si tardo un poco. Joder, qué lío. No tengo nada. ¿Dónde está? Creo que no lo escuché. No lo leí. Estaba hablando con vosotros y no lo... No presté atención. Uy. Vamos a darle inconsciente. Joder. Vamos a darle, hombre, ya. Yo creo que ahora sí, ¿no? Anda, míralo. Claro, no lo tenía... Vale, vale, vale. Ahora sí entendí. Ahora sí entendí. Uy. Toma por culo. Uuuh. Evidentemente se va a tomar. Va reclutando, por lo que veo. Vale. Hable... Vale. Gestión de personajes. Aquí tenemos el que acabo de mandar al quinto pino. Vale. Aquí está. Desarrollo. Armas e ítems. Uuuh. Sí. Sí, sí lo veo, sí. Lo voy a hacer, lo voy a intentar, ¿vale? De dos maneras. Habiendo Claymore y habiendo bombas y habiendo varias cosas. Cuando sea necesario, si me pillan, las voy a utilizar. Pero sí me gusta ser sigiloso en el intento. Pero es inevitable que en cualquier momento puedan verme. Vale, y a medida que avance el juego, me imagino que va siendo las cosas más complicadas. Agüeta, chiquito globo. Había una cabra en una de las imágenes del juego. Y creo que se puede reclutar una cabra, tío. La cabra militar y tal. Al final recluto a todos los de la base, tío. Venga, tú también. Ala. Ah, ok, ok. ¿Alguno más por aquí? Ah, toma. Vamos, vamos a toda poten. No hay nadie, ¿eh? Seguridad aquí, como... Del culo y sin freno, vamos. Todo bueno. Habrá alguna tecla aquí que salude, ¿o qué? Vale, ¿y este qué? Venga, a dormir. Como que no funciona. Es de hombre. Y si le damos varias veces, a lo mejor... Y todo espabila. O sea, espabila no. Yo creo que una más potente lo... Sí, sí. Tampoco, ¿qué? No, puede ser, tío. Tú tienes que dormirte. Es inmune. ¿Ves? Vale, tiene el tratamiento de resistencia y las drogas. Vale, pues me callo. Pues no vale, tío. Vale, desarrollo, ítems. Lo puedo comprar. Y lo voy a comprar. 100 PMB. Listo. Ok. Equipar. ¿Y ahora qué? Ok. Ey. Sí, interesante. Hay una ducha. Me di cuenta ahora, ¿eh? Vale, ¿y ahora qué hago? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Esa es mi caja. Mi pedido. Interesante. Yo lo que tenía pensado. Es que si... Encuentro... Ey. Ey. ¿Eh? Vale, vale, ya lo tengo. Ya lo tengo. Lo que tenía pensado es que si... Explorando, mientras grabo y tal, encuentro diamante en bruto o cosas raras. Lo voy a apartar de la grabación. Y voy a hacerlo en plan... ¿Dónde se encuentra ese diamante? En plan guía, sí, para añadir pequeños fragmentillos en esta serie. Está guapa la caja. Eh... ¿Tendrá un solo uso? No, no. Espérate. Ah, mírala aquí. Vale, a ver. ¿Qué se puede hacer con ella? Vale, se puede caminar, como siempre, toda la vida. ¿Perdón? Vale, dentro se puede manejar, también se puede entrar en el menú. Ahí hay una... Voy a marcarlo. Helicóptero, ¿esto qué es? A veces me lío. Vale, acabo de llamarlo. Esto es para ir... Oh, oh. Está saliendo de repente. ¿Qué más? ¿Me puedo acostar? Hostia. No, no, no. Vuelve, va a drac. Vuelve, va a drac. Ya no vuelve. Una vez sale, ya no vuelve. Vale. ¿Y he mandado al helicóptero para empezar a hacer las misiones? Hay una cosa que no me ha quedado muy clara. Hagámoslo bien. ¿Y qué tengo que hacer? No prestes tensión. Espérate. Me estoy liando, espérate. Vale. No. Es que me lío, porque aquí pone las opciones de la Xbox, pero yo juego con el mando de la Blade. Me tengo que pedir un mando para poder jugar bien en PC. Ahora sí. Vale, había que practicar con ellos, ok. Vale. Venga, pa' casa. Bueno, pa' casa. Para la base madre, en teoría, van reclutados, ¿no? Pero... Uf, eso tiene que dar un vértigo y un... El estómago ahí en la garganta, Tim. A ver. Perdón, perdón, perdón. Vamos a hacerlo como me pidió. Joder. Oh. Venga, ven. Ahora sí. Bombazo. Espérate, ¿cómo se pega aquí? Todavía no me ha quedado muy claro el rollo, eh. Ah, vale. Vale, 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 vale. Es que todavía estoy en el principio, estoy... Vale, lo he dejado cao. Venga, pa' arriba, eh. Dale recuerdos a los colegas por ahí. ¿Y ahora qué? Vale, cinco de cinco. Tareas completadas. Bien, perfecto. Ya está todo. Ahora me tendría que ir a lo que es el helicóptero. Vale, ya está. Voy un momento a esa ducha, a ver dónde está. Amargo. Ah, pero si está aquí mismo. Tengo sangre en el pecho y si me meto... Vale, yo pensé que iba a haber una tía buena o algo aquí, pero no. No es la ocasión, aún. Así que nos vamos. Voy a darme una última vuelta. Me da rabia que no pueda entrar por aquí ni nada todavía, eh. Pero me imagino que más adelante, pues... Pues, 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 podré. Aquí tampoco. Ya me han dock. Voy a tener que ir a coger el helicóptero. Y a ver qué opciones tiene cuando una vez está adentro. Y lo vamos comprobando. Ahí. Me aparece el botón, pues, si me arrepiento volver a bajar. Pero me imagino que si espero un poco, ya nos vamos. Efectivamente. Ahí está. A ver qué se rula. Qué guapo. Eso me imagino que lo podremos pintar. Pero le tienes que meter dentro. Así que no sé a qué estás esperando. Vale, ahí tenemos la recompensa ahora. Y entraremos en el episodio 3. Bueno, en el episodio 3 no. En el episodio 2. Episodio 2 no. Ese es el de Diamond Dog. Ahora sí, entraríamos en lo que es el episodio 3. Está dando la puntuación. Todo esto nos da dinero. Como el fin del episodio tal cual. Recompensas. Más música. Aparte de un emblema. Voy a cambiar el emblema. Ahora sí que sí. Ya voy a acabar el vídeo porque... Porque básicamente este es el... El inicio del conocimiento de la... De la... Madre Mase. Digo, Mase 10. Base madre. Vale, estoy bien en el entorno guapo. Aquí puedo abrir el menú. Vamos a misiones. Lista de misiones. Wow. De momento solo tengo 5 misiones. Por favor, recibe cuántas misiones son porque... Yo he visto guías en la web y ponen que hay 31 episodios. Por lo tanto, me imagino, vamos a ver. En cada episodio habrán más misiones, evidentemente. Y aquí tengo 3 nuevas. La 3, 4 y 5. Contando con el prólogo, serían 32 episodios. Evidentemente. O sea, el prólogo es este, que están las... Hay 2 de 5. Completando la misión sin activar el modo reflejo. Me imagino que es el reflejo de que te pillen. Y el otro es, me imagino que no te toque el... ¿Ves? Completar... Ahí están hablando abajo y no estoy leyendo. Es que es fuerte lo mismo. La misión sin perder. Sin permitir que el hombre de fuego ataque ni una sola vez después de reunirte con Ocelot. Vale. Miembro fantasma, la que había hecho, pero los otros no puedo. Comandante de la barricada, no sé qué. Extraído. La misión completa sin haber sido descubierto por los cráneos. Eso me imagino que es más avanzado. Los diamantes, encontrarlos. Y el conductor del camión de transporte también extraído. Todo eso lo voy a incluir en vídeos por separado. ¿Vale? No los voy a incluir todos juntos. Así que me quedan vídeos todavía por añadir. ¿Ok? Es muy posible que me compre también lo que es la guía. La guía maestra. A ver si la encuentro y no se me agota mucho. Me la compraré. Intentaré comprármela en este mes. Después del día 15. Vale, aquí está. Vale, 0 de 5, 0 de 6. Bueno, aquí viene un orden de cómo quieres ver las misiones y todo eso. Yo, ¿qué os digo? Mientras me voy a poner a indagar un poquito con el tema, me voy despidiendo ya. Sé que el vídeo, este capítulo ha sido un poquito, digamos, en la presentación y en los entrenamientos de la base madre, como ya dije. Pero espero que en el próximo haya un poquito más de acción. Yo lo necesito, desde luego. Espero subirlo mañana o después de este. No estoy seguro. Pero bueno, poco a poco vamos a añadir. Y si queréis, comentarme, ¿vale? Comentarme qué queréis, a dónde quieren que vaya. Como si voy a mapa libre y me pongan a explorar. Si sabéis algo y quieren que vaya, pues voy a ver cómo me lo paso. Ok, ya sé que no estoy avanzando todavía, pero me gustaría interactuar con vosotros en esta serie y vuestro apoyo también. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos y chicas.